qué tal mi raza aquí su compa nazario barrios ya se la saben espero que se estén pasando toda madre bien chévere bueno el día de hoy este les voy a traer un videito de sobre mi nike 70 chevelle después de cuatro años y compré este carrito por fin este lo vamos a llevar al paint shot por fin lo voy a pintar i'm very excited to make this video este 1970 chevelle siempre ha sido mi dream car desde que estaba morrito desde que mire la primera película de fast and the furious back in like 2001 2002 probably it was i'm excited he estado trabajando en estos vídeos bueno pues van a ser cuatro vídeos sobre todo el proceso el primero pues va a ser sobre todo lo que le he hecho al carro so far all the work that i've done to it que le he puesto que le he quitado todo ese pedo en el segundo va se va a tratar el proceso del paint job todo el bodywork uh sanding it off taking it apart putting it back together uh todo ese pedo este he estado trabajando en estos vídeos así que espero que les gusten ah la neta que es un proceso bien chingón unos videos bien chingones así que espero que les gusten ah if you like this shit you know i'm new to this shit so like and subscribe to my channel y pues este vamos a darle cierro puro virus vhans ya se lo saben bien el carrito ya tiene ya tiene un montón de jale ah the body's the body's fucking straight casi no tiene dance ah tiene algunos detallitos cuando cuando tenía aquí tenía un originalmente tenía un un trim y le trate de yo le trate de tapar los hoyos le puse bando pero nada esto todo esto se lo vamos a soldar todo así alrededor y en las porque en las partes donde le eche el bando como que he started cracking y este bando se lo eche hace como unos ni dos años que i started working en el carro pero i mean the body the body's fucking straight casi no tiene dance tiene tiene un fender que está mal ah le di un golpe hace couple of months con la trailer tiene ese golpe de ahí y tiene un golpe ahí casi no se ve pero está como un poco sumido aquí pero este fender este fender lo voy a lo voy a reemplazar mejor luego comprar uno nuevo se me hace que se me va a hacer me va a salir más barato si lo compro nuevo o quien sabe a lo mejor el señor que me lo va a pintar pues tal vez me lo se le haga fácil arreglarse ese golpe ahorita que lo llevemos a ver qué onda pero lo que sí me va a gustar del jale es que le vamos a quitar toda la pintura si tiene un bando se lo vamos a quitar para que quede con madre para que me dure bastante tiempo el jale y ahorita les voy a les voy a enseñar lo de adentro bueno pues este es el interior casi todo el interior lo saque de un 2011 camaro también me dejaron el dashboard volante asientos algunos cables la batería el diferencial me traje todo ese pedo de ese de ese carro por ellos la forfite ating y yo lo instalé y la neta que quedaron quedó con madre también tengo los dos panos pero ya cuando ya cuando lleve el carro al sap de para que le arreglen más o menos al interior le cambian la carpeta y le arreglen el cielo voy a llevar los dos panos para que los instalen bien machín pero a mí le cambiamos todo menos los asientos de atrás los asientos de atrás están de men they're like in really good shape no los cambié y ahí está el el center console ya que esté todo listo se lo vamos a poner pero el center console va más o menos ahí ok vamos a prenderlo todo todo este del wire harness y luces y todo ese pedo todo me lo conectó un camarada y su papá kevin de león y van de león su compañía se llama de león customs para cualquier jale que tengan en carros nuevos viejos lo que sea ya sea sin 8 tales de suspensión frenos el swap todos eléctrico lo que sea los recomiendo que les que les echen una llamada o sea hacen un buen jale por un buen precio así que se los recomiendo y vamos a ver esta es el de cobra a dijeron todo esto yo lo instale y ya no más este de león customs lo conectaron todo todo eléctrico y este pedo es para prenderlo y es push to start watch it ea pinche al llavazo bueno no al llavazo al botonazo nomás una vez y pum prende el güey y ahí están los decora digital todavía me falta un poco ajustarlo más o menos pero todo eso lo van a hacer en el shop donde lo van a donde lo van a ajustar todo de la interior así que ahora les vamos les voy a enseñar el cofre y el motor y como ven aquí está el motor el motor es el 5 3 portes y le metí el stage 2 btr cam ya le hicimos el zoom le cambié las líneas son todas las las amb black lines fuel lines el dipstick es este custom aquí están las transmision lines radiadores nuevos el carro jala con madre casi todo está nuevo todavía luego cambia a lo mejor más adelante le cambio el instante y el booster y el booster y el booster master pero a mí en el carro el carro jala con madre pero ahí están están los focos todos los focos los puyos se los instale los las fog lights yo las yo las instalé y a mí fue un pedo pero ahí quedaron con madre el windshield se los vamos a reemplazar pero a mí ahí está ahí están los otros sensors custom también la x-pipe también custom ea pinche sonidazo me con madre el windshield se lo vamos a reemplazar pero me lo acaban de me lo acaban de traer pero eso lo vamos a hacer después de la pintada aquí está el güey la besito ahora les voy a enseñar lo de atrás mira aquí este vamos a quitarle todo este pedo todo se lo vamos a bajar ya tiene otros más toda esta madre está todo croqueada y ahí está el bumper el bumper es de un 1972 Chevelle custom también las luces las tuve que hacer custom las reversion lights las luces de la placa también son custom o sea este carrito casi todo es custom así que así que stay tuned ahorita voy a ir a recoger la trailer para llevarlo a la paint shop man el carrito va a quedar con madre van a ver I'm excited guys así que vamos a darle fierro ¡gs sape 1! ¡suscríbete! 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 Y el cohete traigo fajado Por si sale una ventana No piensen que soy dejado Cicatrices me han marcado Y experiencia con los años Poco a poco fui ganando Los billetes generando Con amigos me verán tomando Grupo me está tocando Las ligas van reventando Y el sol ya estamos mirando Son lujos que yo me he dado Cadenas de oro colgando Suela roja voy pisando Y el cinturón italiano Fuerte de fino empresario Y si ya le batallé bastante en la vida Toqué muchas puertas Pero encontré la salida Los que me humillaron Ahora se nota la envidia Escupen para arriba Y ahora tragan su saliva Y puro Space City Rifles de asalto en oro chapeados Unos con huevos de toro Modo ráfaga activado Y los tambores retumbando Solo cuando se ocupado Dentro duro a los vergazos El semblante endemoniado Y el equipo aunque me cargo Hacen correr al contrario No soy cholo pero soy de barrio Y las señas en las manos Una H van formando Youtube voy representando Ya me voy retirando Se escucha el motor bramando El pedal llevo fondeado Es hora de amarrar tratos Las vacas voy duplicando Y si ya le batallé bastante en la vida Toqué muchas puertas Pero encontré la salida Los que me humillaron Ahora se nota la envidia Escupen para arriba Y ahora tragan su saliva Bueno pues mi raza Pues ya vamos a Rumbo al paint shop Ahí viene atrás Bien amarradito el cheveo Ahora está muy lejos Me queda como unos 15 minutos De la casa Está con mar el sol Pero nos vamos a ir bien calmados Para evitar problemas Ya saben que Hombre prevenido Vale por dos Así que Vamos a darle El entierro Ya Lo traemos en la trailer De mi compa Alcora Gracias viejón Gracias viejón por prestarme la trailer Yo tengo dos trailers en la casa Pero No son car haulers Y si cabe el cheveo Pero Like It's fucking tight Mejor le dije a mi camarada Le dije a mi camarada Hey wey préstame la trailer Le doy un veintón Para ir más cómodo Para que quepa mejor Y ahí lo traemos ya Así que saludos Así que saludos Opa hermano Bueno pues Ya llegamos al paint shop Aquí fue donde me pintaron la chevee Y como les dije El señor me hizo un buen jale Don Dmitrio Y Pues incluso por eso Vine a traerle el cheveo Para hablarle bien Que onda Y que Que tanto tiempo me va a tomar En hacer el jale Y ahí está el shot JB Auto Paint and Body Para si viven aquí localmente Pues Le echen un cable Yo se lo recomiendo con madre Y pues ya llegamos No pues ahí está Ya va para abajo En el paint shop Así que mañana vamos a empezar a Desarmarlo Y a quitarle A quitarle toda la pintura Todo el fondo que tiene Para ver como está El jale bien detalloso Así que Vamos a darle Música Música Gracias por ver el video.